Saludos a todos los amigos de Dominicana, a todos los jefes, rumbo mayor, a todas las personas. Yo estoy aquí en Haití, yo les he visto un video que me mandaste por la mañana. Este asunto yo siente malo, yo vine a hacer un video para yo devolver, para que la gente sepa lo que está pasando. Porque yo soy una persona, yo nací trabajando en el homicidio, yo no soy brujo para hacer daño a nadie, yo no soy brujo para hacer de maldad a nadie, yo soy un brujo, como dicen, un brujo, salvaciones, para ayudar a una persona, para resolver una gente, para ayudar a una gente, para salvar una gente, no por de maldad. Lo que pasa, me envía un video por la mañana, cuando yo levanta, yo mirar ese video, yo llamo a una persona, hacemos ese video para que enviarlo, para que el santo sepa lo que piensan en eso. Yo te pido un perdón a todos, autoguitarios, yo no sé hablar dominicano muy bien, yo te pido un perdón a todos, autoguitarios, los policías, los fiscalías, todos, por lo que hice no te sientes bien, porque no ahora yo estoy trabajando en el homicidio, yo no sé por ese tipo de trabajo que yo estoy haciendo para ayudar a una persona, para salvar a una gente que está enferma, que está casi muriendo, para llover, para yo caer en el problema por eso. Yo no soy un brujo hoy, ni ayer, ni por la mañana. Yo tengo 31 años trabajando en el homicidio. Cuando yo estaba chiquito, yo estaba trabajando en el homicidio. No ahora yo te puedo coger trampas, yo te puedo caer en el problema. Yo te mando ese video, entere el país a todos lados, lo que es que te va a ver, para que te miralo, para que vea lo que yo estoy diciendo, para que sepa. Yo te pido un perdón a todos, lugar, por lo que tú no me gustas, por lo que tú no te sientes bien, eso no vuelve a pasar más. A todos los dominicanos, voy a mandar perdón a todos los dominicanos. Yo te pido un perdón a todos los dominicanos, a todos los mayores, para que te perdoname por lo que tú no te sientes bien, porque yo sé que yo no te hiciste eso por la maldad. Yo no sé hablar muy bien, para que no estés riendo a mí, yo te hablando para que puedas entender. Porque lo que yo hiciste, un bien yo estaba haciendo. Si para yo subiendo, repito, dominicana mañana, para yo subiendo. Si para yo coge mi burro de una vez, vuelve para atrás de una vez, yo vuelve de una vez. Si yo tenía que ir para ficar ya, yo te vengo a pedir un perdón para eso, porque yo no sé si te puede llegar a hacer eso. Porque si uno está haciendo un favor, salvar a una gente que está enfermo, yo no creo si te puede llegar a hacer algo. Y por eso yo te, haz ese video, para que lo que estás mirando, para que mirando ese video. Soy yo, Tizen, que te manda ese video. Ahora, ¿cuánto llegaste? Para que lo vio lo que yo te diría. Pasa buenas tardes. Bendiciones a todos. Suelte.